Para jugar universitario, Paolo... ¡Oh! Ahora, más allá de la aparatosa caída de Paolo Maldonado, es un choque... O sea, es falta, es falta, claro que es falta. No, es falta, pero es un choque de búho. Pero hay una disputa de balón. Reclaman la amarilla en universitario. Sacó rápido Maldonado, Juanchi, ¡gol! 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 ¡De universitario! Sacó rápido, que hasta lo sorprendieron Galgato. Y vino el gol de Juanchi Comín, ¡gol! ¡Dorado Bet universitario! Le gana a la misilera 2 a 0. Se durmieron, se durmieron los muchachos de la misilera. Juega rápido, muy rápido Paolo Maldonado. Con Juanchi y está con las de Ranin. Juanchi Ran. Y termina definiendo, abriendo el pie. ¡Uy! Se viene, vale, vale. ¡Colán! Abajo, Juan Flores. Muy buena la definición de Juanchi Comín. Abriendo el pie. Poniéndola en el segundo palo. Eduardo Aralba no puede hacer esto. Eduardo Aralba no puede hacer esto.